La huella deja la nueva cara de los Estados Unidos, la huella que deja la nueva cara de los Estados Unidos. Entonces cuando estamos hablando de una huella, pensamos que es una huella o positiva o negativa, ¿verdad? Siempre es una huella que tiende hacia un lugar. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, enumerarse del 1 al 4. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Ya, muy bien, cada uno tiene su número asignado. Segundo, se van a asignar los roles. El primero hace la pregunta, el segundo la responde, el tercero anota y el cuarto, contra pregunta. No entendieron nada, ¿verdad? Lo voy a explicar. Entonces ustedes van a hacer esto en su tablerito mágico Van a hacer este pequeño graphic organizer en el tablerino en mágico Y vamos a ver la huella de la nueva cara de Estados Unidos No necesitan apropiar este, sino estos dos Básicamente, partan en el futuro Entonces Ay Dios mío El primero va a ser una pregunta ¿Sí? Tienes el uno aquí En el caso usted le va a tratar de preguntar al número 2 sobre la huella ¿Sí? La huella y usted puede poner las ideas principales Y hacerle preguntas ahí Vamos a buscar la huella ¿Todos saben que es una huella? ¿Sí? ¿No? Como el fingerprint ¿Sí? Entonces tú le vas a hacer una pregunta a él El número 2 va a responder El número 3 va a copiar lo que Pepito dijo Si Pepito está diciendo que eso es negativo Pues lo pone en el lado donde puso negativo Y después La otra persona Va a contrapreguntar ¿Qué significa? Que Ustedes no han visto en sus clases Cuando la profesora le dice Chámino, walk me through this Eso se llama contrapreguntar Para sacarle más información a esa persona Y que esa persona pueda evolucionar en sus respuestas ¿Sí? Entonces usted le puede Aquí les tengo las respuestas Podrías elaborar en este punto ¿Cuál crees que es el propósito al decir eso? ¿Sí? ¿Por qué dices? ¿Me explicas mejor? O sea, tú estás en el acuerdo o en el desacuerdo ¿Sí? Esta es la persona que le está sacando más información ¿Entendido? ¿Sí? ¿No? Showing Ok Entonces Cada uno asume su rol En la siguiente Vamos a hacer una Después Cambiamos de rol ¿Sí? Cada uno cambia de número Si nos van a quedar anotando forever Y lo respondiendo forever Vamos a empezar Ustedes tienen la libertad de pensar De empezar por donde quieran A la una A las dos Y a las tres Empiecen Te走了 Douани El Queda La La Ambient D